Alba Azul y Londoño Castillo llegó desde Cali en busca de su hijo David Julián Mondragón Londoño de 16 años de edad, el cual se encuentra desaparecido desde ya hace más de tres días en esta ciudad puerto. Desapareció el sábado 10 de junio desde la ciudad de Cali, del barrio Calimío de Cepaz. En medio de esta búsqueda por las calles de la ciudad, Alba ha logrado tener información sobre la ubicación de su hijo. La última vez que lo vieron es aquí en la ciudad de Buenaventura. Londoño Castillo, con lágrimas en su rostro, hizo un llamado a quien sepa sobre el paradero de su hijo David Julián Mondragón que entregue detalles más concretos sobre su paradero para de esa manera acabar con esa incertidumbre. Entonces rogamos a las personas que de pronto lo identifiquen, lo conozcan, que por favor nos llamen, nos anuncien en los teléfonos que va a informar el noticiero. Les agradecemos mucho cualquier acto de solidaridad. Él salió vestido con camiseta gris, blue jean, con resorte en el tobillo y zapatillas adidas, zapatillas grises. Él iba a empezar el grado 11 para terminar su bachillerato. En el momento le estaba ayudando al papá en labores de carpintería. Muchas gracias. Gracias.